... Estos son nuestros titulares por hoy martes 17 de febrero del 2015. Congresista de la República por Cusco dio a conocer en detalle las conclusiones de la reunión que se tuvo con el Ministro de Energía y Minas hoy en horas de la mañana, entre ellas entregar en cinco días los términos de referencia y plazos para ver si se hace un nuevo estudio o se actualizan los anteriores para la planta de fraccionamiento de Kepasiato. El presidente del gobierno regional Cusco señaló que hoy se dio un paso muy sólido y prudente para tangibilizar la materia prima para que se realice y efectivice el gas barato para Cusco a través del proyecto Planta de Fraccionamiento de Kepasiato. El Ministro de Energía y Minas hoy estuvo por Cusco en horas de la mañana adelantando su visita para tratar temas con representantes del Cusco como la planta de fraccionamiento de Kepasiato y el objetivo principal de dotar en el futuro de gas barato a la región Cusco. Ex consejera regional por la convención dio a conocer su lectura antes del arribo del Ministro de Energía y Minas a Cusco señalando que Comisión de Fortalecimiento Energético del anterior Consejo Regional tenía toda la documentación sobre el tema desconociendo lo que plantearía actual comisión. El director regional de Energía y Minas culminada de unión con el Ministro Mayor Galva sostuvo que se dio un paso fundamental para la concretización de la planta de fraccionamiento de Kepasiato al conformarse el comité de gestión paso que debió de haberse dado hace cinco años atrás. Alcalde de la provincia de la convención en su intervención ante la presencia del Ministro de Energía y Minas señaló que lo importante para la región era que el gobierno central garantice el suministro de gas para dar paso a la gran inversión en Kepasiato. Alcalde del distrito de Charati señaló que la mancomunidad de la provincia de la convención va a hacer todo lo posible para la concreción de la planta de fraccionamiento. Además, señaló que el gobierno, después de muchas mesidas dio a conocer que sí era posible realizar la planta en Kepasiato. ¡Gracias por ver!